En Europa y los Estados Unidos es cada vez más popular que los adultos mayores elijan el Senior Co-Housing para vivir su vejez. Se trata de residencias donde conservan su independencia, pero al lado de su pareja o amigos y comparten actividades con sus vecinos. Tan solo en los Estados Unidos hay 11 millones de personas mayores de 65 años y un tercio de esta cifra ha elegido vivir solos. Para contribuir a una mejor calidad de vida se fusionan la inteligencia artificial y el ingenio de un productor de Hollywood. Veamos. Los huéspedes de una residencia de la tercera edad en Florida recorren París, reviven los años de juventud en granjas o en aviones de combate y lo hacen gracias a la realidad virtual, su nueva mejor amiga para enfrentar la soledad y la enfermedad. Chris Breiker, un productor de Hollywood, se propuso hace tres años adaptar la tecnología de los juegos de vídeo para mitigar la depresión, el aislamiento o enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson de los adultos mayores. Y ahora sus productos están en algunas residencias o comunidades geriátricas de Estados Unidos. Queríamos reimaginar la realidad virtual de una manera y desde un mundo de juegos juvenil a una tecnología que realmente tuviera una habilidad extra en el cuidado de la salud. Su productora brinda un catálogo de vídeos sobre innumerables temáticas a los residentes de la comunidad de un millar de retirados, John Knox Village, al norte de Miami. Sobre los contenidos, Breiker dijo que ellos parten de un modelo de amor y compasión que les ayuda a conectar con lugares y experiencias del pasado o les haga experimentar o aprender cosas nuevas. Por su parte, Mark Reiner, director de salud de este centro, explica que desde la comodidad de su hogar, personas entre 80 y 90 años podrán experimentar visitas a lugares a los que probablemente nunca en su vida podrían ir, quizás París, Europa o el Gran Cañón. Esta tecnología no está dedicada a la cura, no obstante se basa en un modo de investigación centrado en la observación para saber cuánto pueden ayudar a aliviar el Alzheimer, el Parkinson y enfermedades mentales entre esta población.